Muy buenos días. Si usted está viendo este canal, recuerde que usted está viendo los programas de Hilding de Infantes en las matemáticas y en la literatura. Y hoy vamos a trabajar en la matemática porque esto fue lo que hicimos antes de irnos de vacaciones. Se le entregó a usted una hoja en un plástico que decía las instrucciones sobre vocabulario de posición y figuras. Esas figuras están en forma de una tarjeta colorida de esta forma. Y también se le dio una cartulina en blanco sobre el juego donde vamos a jugar en el día de hoy en este video. Por favor, si usted no se ha suscrito a mi canal, por favor denle un dedo pulgar hacia arriba. Y por favor, dale a la campanita para que usted pueda registrarse y pueda recibir todos los videos que hacemos en inglés y en español sobre el Hilding de Infante o como le dicen, Kindergarten. También puede tener acceso a los videos anteriores desde el 2020, que es cuando se comenzaron estos videos para ayudar a los niños en inglés sobre la literatura, sobre las fonemas, de cómo leer, de cómo se escribe, de cómo se hace la ciencia, los experimentos. Ah, también de cómo se usa el programa de Foundations en inglés. Pero este año ha cambiado un poco y ahora estamos ayudando a la comunidad hispana logrando que ellos puedan entender los fonemas en español. Así que este video está dedicado a todos aquellos que hablamos en español que necesitamos repasar un poquito la matemática y que tenemos que trabajar muy fuerte. Bien, si usted ya recibió a través de iReady estas hojitas que yo le puse en el plástico, favor de sacarlos y también de sacar las tarjetas con las cuales vamos a jugar. Las mías están en blanco, pero las de los niños deben estar en otro color muy llamativo que les va a ayudar a ellos a poder enfocar en lo que vamos a hacer, que son las posiciones, el vocabulario de las posiciones y figuras, que es lo que vamos a repasar de lo que enseñamos en el día o la semana pasada. Bien, antes de comenzar voy a repasar algunas de las figuras geométricas que sí se cubrieron durante la lección de la semana pasada. El video no se pudo hacer con tiempo porque hemos estado sobremondados mucho sobre los días festivos. Y eso me ha dado a mí una cantidad de estrés que usted no tiene ni imaginación. Pero ahora que estamos un poquito más calmados y que ya ha pasado el día de Navidad, o sea, que se celebra, porque ese no es el día en que nació, pero eso es otro tema aparte, estamos un poquito más relajados, más calmados. Y algunos niños pues ya han jugado mucho con su juguete y los padres están, Por favor, envíame un video que me está volviendo loca. Entonces yo le estoy enviando esta porque ya tienen ustedes lo que necesitan en que se le envió en su carta pasio o lo que le llaman el folder. Bien, las figuras geométricas de dos dimensiones son bien importantes y se han enseñado en el prekinder. Si usted aprendió en el prekinder, esto es un repaso. Si usted nunca fue al prekinder y usted vino al jardín de infantes como kindergarten, como dicen, sin haber ido a ningún otro lugar de aprendizaje, entonces esto es importante repasar. Algunos niños tienen solamente cuatro figuras, lo que quiere decir que el juego tiene que enfatizar en esas cuatro figuras porque ellos no saben todas las figuras geométricas y le toma tiempo en poder dominar y reconocerlos. Pero aquellos que sí fueron al prekinder, este video les va a ayudar muchísimo porque no solamente vamos a trabajar con las figuras geométricas que ya saben, sino también los que ya les enseñamos que son tridimensionales, o sea, de tres dimensiones. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo en el juego. Bien, la primera figura que debemos repasar es el círculo. Círculo es una figura plana y es una figura que no tiene lados ni ángulos ni esquinas, como algunos dicen. Pero sí tenemos el triángulo y el triángulo es una figura muy importante porque se trabaja mucho y tiene uno, dos, tres lados, lo que quiere decir que tiene uno, dos, tres ángulos. Le decimos ángulos porque después, luego, cuando estén en un grado más avanzado, no se le dicen esquinas, se le dicen ángulos. Y por lo tanto, debemos ya ir desarrollando ese vocabulario importante sobre las figuras geométricas, como se deben decir. Tri viene de la palabra tres y esa palabra tres quiere decir que tiene tres ángulos, que es lo que la llama triángulo. Ahora, el cuadrado, cuadrado, viene de cuatro y eso quiere decir que todos sus lados son iguales. Todos los lados del cuadrado son iguales y tiene cuatro, pero también tiene cuatro ángulos. Los cuadrados pertenecen a la familia de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son muchos, pero algunos son como el cuadrado. Hay otros que son como el rectángulo. Y el rectángulo tiene uno, dos, tres, cuatro lados, pero también tiene cuatro ángulos. Y esos cuatro ángulos son bien importantes porque este lado y este lado superior son perpendiculares y este lado y este lado son perpendiculares. El cuadrado no puede ser como ese porque estos son todos los lados iguales y el rectángulo solamente dos lados son iguales, opuestos. ¿Ve? Que son opuestos. Uno arriba y abajo, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Bien, para que sepan cuáles son otros cuadriláteros está el rombo. El rombo es un cuadrilátero, pero ese no va a estar en nuestro juego, por lo tanto no voy a enfatizar mucho sobre ella. Y entonces sí voy a enfatizar sobre el hexágono. Hexágono porque en español la H es silenciosa cuando comienza al inicio de la palabra. Entonces decimos hexágono y estas primeras tres letras nos dice la cantidad de lados y ángulos que tiene. Así que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Quiere decir que tiene seis ángulos. Por lo tanto es un hex, hex de seis. De seis lados, de seis ángulos. Bien, ya que hemos repasado las figuras planas, vamos entonces a comenzar el juego. Yo voy a inclinar mi cámara para que usted tenga una mejor idea de cómo vamos a jugar. Y esto se debe jugar en pareja. Debe haber un adulto y un niño o la niña. Y entonces ustedes deben ir desarrollando cómo se debe decir el vocabulario de la forma verbal correcta. Y por eso es que estamos haciendo este video. Vale, entonces aquí tengo mi hoja de juego. Y en mi hoja de juego yo tengo vocabulario de posición y figuras. Por lo tanto yo debo estar en español todo el tiempo porque el video anterior fue en inglés. Este es en español. Por lo tanto comencemos trabajando con el triángulo. El triángulo está encima de la manzana. El triángulo está encima de la manzana. Y así se debe decir verbalmente. Así aprendemos a hablar. El triángulo está encima de la manzana. También el triángulo está al lado de la mariposa. El triángulo está al lado de la mariposa. ¿Ok? Eso es bien importante. Vamos ahora a trabajar con el cuadrado. El cuadrado. Que lo debo tener aquí. Es este. Y entonces el cuadrado está detrás del perro. El cuadrado está detrás del perro. Ve que esta es la espalda del perro. Por eso que se le dice detrás. El cuadrado está detrás del perro. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. El cuadrado está debajo de la hoja. El cuadrado está debajo de la hoja. Muy bien. Entonces. Si seguimos trabajando. Vamos a hacer mejor nuestro trabajo. Y aquí vamos a continuar con el círculo. El triángulo fue este. Ahora voy con el círculo. Y ya hicimos el cuadrado. Este es el círculo. El círculo está debajo de la manzana. Pues la pongo aquí. El círculo está debajo de la manzana. Bien importante. El círculo está debajo de la manzana. Bien. El círculo está al lado del perro. El círculo está al lado del perro. Así que eso es la oración correcta para ubicar o posicionar el círculo. Cuando tiene el lugar específico donde se coloca. Y en este caso es la manzana y el perro. También se le puede decir que el círculo está al frente del perro. También se le puede decir que el círculo está al frente del perro. Porque el cuadrado está detrás. Si esto es atrás. Entonces esto es al frente. ¿Vale? Entonces, continuamos con el hexágono. El hexágono está encima del perro. El hexágono está encima del perro. También puedo decir que el hexágono está debajo de la mariposa. Puedo decir que el hexágono está debajo de la mariposa. También se puede decir que el hexágono está al lado de la manzana. Y el hexágono está al lado de la hoja. Porque está en el centro. ¿Vale? Entonces, el rectángulo. Va a ser el último. El rectángulo está al lado de la mariposa. El rectángulo está al lado de la mariposa. Pero también el rectángulo está encima de la hoja. El rectángulo está encima de la hoja. Entonces, es bien importante practicar cómo se dice verbalmente en voz alta las posiciones y las figuras. Bien. Ahora vamos a entrar a aquellos que tienen más de cuatro. Las figuras que tienen tridimensionales. Tenemos el cilindro, el cono, el cubo y la esfera. Bien. Voy a continuar con el cubo. El cubo es este. El cubo tiene todos los cuadrados habidos por haber como hace una caja cuadrada. Y por eso se llama cubo. Bien. El cubo está encima de la hoja. El cubo está encima de la hoja. También el cubo está debajo. Bueno. Me equivoqué. Perdónenme. El cono está encima de la hoja. Pero aquí dice que el cono está. Ok. Vale. Entonces, error mía. Bien. Bien. El cubo está encima de la hoja y al lado de la mariposa. El cubo está encima de la hoja y está al lado de la mariposa. Perdónenme ese error. Bien. También vamos a hacer el cono. El cono. El cono está al lado de la mariposa. El cono está al lado de la mariposa. También puede decir que el cono está encima de la manzana. El cono está encima de la manzana. Ahora voy a continuar con la esfera. La esfera, si la tienes, es esta. Dice que la esfera está al frente del perro. La esfera está al frente del perro. Y la esfera está debajo de la manzana. La esfera está debajo de la manzana. Y el último, y no porque sea último, tenemos al cilindro. Y voy a poner el cilindro en el centro. Voy a cambiar de idea. El cilindro está encima del perro. El cilindro está encima del perro. Pero el cilindro está debajo de la mariposa. El cilindro está debajo de la mariposa. Como también el cilindro está al lado de la manzana. Y el cilindro está al lado de la hoja. Así que así repasamos las figuras tridimensionales y las de dos dimensiones. Es bien importante que repasen, que practiquen. Porque la práctica hace la perfección. ¿La práctica hace a qué? La perfección. Recuerde que si usted no practica, no hace la excelencia. Smart is not something you are. Smart is something you get.